hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde solemos hacer biografías de personajes ficticios pero desde la semana pasada hemos incluido una nueva sección al igual que otra que incluimos hace tiempo en a las biografías reales los lugares de ficción bien hoy como lugar de ficción vamos a hacer la historia de la tierra media bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias la tierra media originalmente en inglés middle earth es un continente ficticio en el que transcurren la mayor parte de las historias de tolkien él para su primera novela el silmar y lo león pues ya se vio como había una lucha por el control del mundo y de la tierra media de los balas los elfos y los hombres contra morgos y sus siervos en épocas posteriores después de la derrota de morgos y después su expulsión del mundo su papel es continuado por su lugarteniente sauron titular y principal antagonista de la novela de el señor de los anillos aquí veremos a los personajes más conocidos como gandalt el gris arumán el blanco frodo bolson y la búsqueda de el anillo único el nombre tierra media es una traducción literal del término anglosajón midanger midgar refiriéndose a este mundo las tierras habitables del orden del hombre perdón tolkien tradujo tierra media como endor oa veces en dore y en or en las lenguas élficas kenya y sindarin respectivamente mitológicamente el norte de endor se convirtió en eurasia al transformarse en la tierra primitiva en la tierra esférica que hoy conocemos el escenario de la tierra media ocurre en un periodo ficticio en el pasado de la tierra tolkien insistió en que la tierra media es la tierra en varias de sus cartas a lectores de las cuales una la número 211 calculó el fin de la tercera edad en 6.000 años antes de sus propios tiempos la acción de los libros están gran parte limitada al noreste del continente de endor implícitamente correspondiente con la europa de hoy la historia de arda se divide en varias edades tendríamos la del hobbit y la mayor parte del texto del señor de los anillos que tratan exclusivamente sobre sucesos que ocurren hacia finales de la tercera edad del sol y que incluyen hacia el comienzo de la cuarta edad del sol mientras que el silmar y león ocurre principalmente en la primera edad del sol el mundo arda era originalmente plano pero fue transformado en esférico durante la segunda edad del sol por eru yu atar el creador del universo evidentemente la mayoría del conocimiento sobre la tierra media se basa en obras de tolkien publicadas póstumamente tolkien comentó que la geografía de la tierra media fue pensada para corresponder con la misma de nuestra tierra verdadera en varias instancias para detallar esta idea algunos especulan que si el mapa de la tierra media se proyecta contra un mapa de la tierra algunas de las semejanzas climatológicas botón botánicas y zoológicas se alinean la comarca de los hobbits puede quedar en el clima templado de inglaterra gondor podría quedar en el mediterráneo de italia y grecia mordor en las regiones áridas de turquía y oriente medio y el gondor del sur y cercano jaras en los desiertos del norte africano robanión en los bosques de alemania y las estepas del oeste y sur de rusia y la bahía de hielo de foro chel en los fiordos de noruega otro aspecto de la tierra media que también se corresponde con el mundo actual es el de los objetos astronómicos el hobbit y el señor de los anillos presentan un recuento por parte de tolkien de los sucesos del libro rojo de la frontera del oeste originalmente escrito por bilbo bolson frodo bolson y otros hobbits y corregido y anotado por más de un erudito gondoriano como el rey lear de shakespeare o las historias de conan de robert y howard los cuentos ocurren en un periodista periodo histórico en realidad nunca pudo existir las fechas para la extensión de un año y las fases lunares junto con descripciones de constelaciones identifican el mundo claramente como la tierra hace no más de unos miles de años años después de la publicación tolkien postuló una carta en que afirma que la acción de los libros tiene lugar hace aproximadamente 6.000 años pero que no estaba seguro de ello tolkien escribió extensivamente sobre lingüística mitología e historia del mundo en los que se fundan sus cuentos muchas de estas obras fueron editadas y posteriormente publicadas por su hijo christopher entre ellas es notable el silmarilión del que nace una historia de creación similar a la bíblica y una descripción de la cosmología que incluye la tierra media la deidad suprema del universo de tolkien es llamada el único también llamado por los elfos yúvatar en el principio yúvatar proyectó sus pensamientos y creo espíritus llamados los aynur y les enseñó a hacer música además una vez que los aynur alcanzaron una comprensión más profunda yúvatar les mandó tocar música más poderosa un tema de su propia creación el aynur más poderoso melkor más tarde conocido por morgoth por los elfos de trastorno el tema y como respuesta a yúvatar introdujo nuevas armonías que aumentaron la música más allá de la comprensión de los aynur los movimientos de su canción pusieron las semillas de muchas de las historias del universo hasta ahora no creado y de la gente que debía habitar en él yúvatar puso fin a su música y reveló su significado los aynur mediante una visión movidos por esta visión muchos de los aynur sintieron la necesidad de vivir los acontecimientos directamente entonces yúvatar creó ea el universo por sí mismo y algunos de los aynur bajaron al universo para compartir sus experiencias pero al llegar a ea los aynur la encontraron amorfa pues habían entrado al principio del tiempo los aynur emprendieron grandes labores en las edades de las estrellas en las cuales formaron el universo y los llenaron de muchas cosas más allá de la comprensión humana sin embargo con el tiempo los aynur formaron arda en el lugar permanente de los hijos de yúvatar los hombres y los elfo los 15 aynur más poderosos son llamados los balas del cual melkor era el más poderoso pero mambuy era el líder los balas se establecieron en arda para vigilarla y prepararla para el despertar de los hijos de erú que habían visto durante la visión de su música pero que ninguno de ellos había participado en su creación sólo fue erú el creador arda comenzó con un mundo plano al cual los balas dieron luz a través de dos gigantescas lámparas melkor destruyó las lámparas y trajo la oscuridad al mundo los balas retiraron hacia las extremas regiones occidentales de arda donde crearon los dos árboles para dar luz a su nuevo hogar tras varias edades los balas atraparon a melkor para castigarlo y rehabilitarlo y además para proteger a los hijos de yúvatar pero cuando melkor fue liberado bajo palabra envenenó a los dos árboles los balas entonces tomaron los últimos dos frutos vivos de los dos árboles y los usaron para crear la luna y el sol antes del fin de la segunda edad cuando los hombres de números revelaron contra los balas yúvatar destruyó números separando balinor del resto de arda y formó nuevas tierras transformando el mundo en una esfera tolkien nunca finalizó al detalle la geografía para el mundo entero asociado con el hobbit y el señor de los anillos en la formación de la tierra media en el volumen 4 de la historia de la tierra media christopher tolkien publicó varios mapas extraordinarios de la tierra llana igual que la esférica que su padre habría creado a finales de la década de 1930 karen win von stadt usó estos mapas para dibujar unos mapas muy detallados y no canónicos del mundo entero de tolkien con una muestra coherente de las edades históricas representadas en el silmar y lyon el hobbit y el señor de los anillos mapas preparados por christopher tolkien y jrr tolkien del mundo que rodea las obras del hobbit y el señor de los anillos fueron publicados como ilustraciones en el hobbit el señor de los anillos y el silmar y lyon las primeras concepciones de los mapas proporcionados con el silmar y lyon y el señor de los anillos se incluyeron en varios volúmenes en door el término que ni kenya para tierra media originalmente fue concebida conformando dos esquemas ampliamente simétricos que fueron destrozadas por melkor la simetría era definida por dos grandes subcontinentes una en el norte y otro en el sur y cada uno tenía una larga cordillera de montañas en las regiones horizontales y perdón orientales y occidentales las cordillas recibieron nombres de colores montañas blancas montañas azules montañas grises y montañas rojas los múltiples conflictos con melkor resultaron en la distorsión de la formación de la tierra originalmente había una sola masa de agua interior en la cual se encontraba la isla de almaren donde vivían los balas cuando melkor destruyó las lámparas de los balas que daban la luz al mundo como hemos dicho antes dos mares vastos se crearon pero al mar en y su lago fueron destruidos el mal del norte se convirtió en el mar de helcar y las tierras al oeste de las montañas azules se convirtieron en velería melkor levantó las montañas nubladas para impedir el avance del bala horome pues él cazaba a las bestias de melkor durante el periodo de oscuridad antes del despertar de los elfos las luchas violentas durante la guerra de la cólera entre las fuerzas de los balas y los ejércitos de melkor al final de la primera edad del sol como hemos comentado causaron una vasta destrucción en velerán también es posible que durante este mismo periodo el mar interno del car se hubiera secado el mundo sin incluir los cuerpos celestiales asociados fue identificado por tolkien como ámbar en varios textos pero también como invas la habitación en unos textos posteriores al señor de los anillos desde el tiempo de la destrucción de las dos lámparas hasta la caída de númenor se suponía que ámbar era un mundo llano en el sentido que todas sus tierras habitables estaban situadas en un solo lado del mundo sus bosquejos muestran un mundo llano y redondo parecido a un disco bajo las estrellas un continente occidental amán era el lugar de los balas y de los eldar las tierras de eldor se llamaron tierra media y son el lugar donde ocurren la mayoría de las historias de tolkien hay un continente más oriental que no estaba habitado cuando melkor envenenó los dos árboles de los balas y huyó desde amán de vuelta a endor los balas crearon el sol y la luna que eran masas separadas de ámbar pero seguían siendo una parte de arda el reino de los hijos de yúbatar unos años después de la publicación del señor de los anillos en una nota asociada con la historia narrativa del a través firón a adred que ocurrió en ver velerían durante la guerra de las joyas tolkien con parte comparó arda con el sistema solar pues arda en este punto consistía en más de un cuerpo celeste el continente de endor se volvió aproximadamente equivalente a la masa de tierra de eurasia pero la geografía ficticia de tolkien no provee ninguna correlación entre la narrativa del señor de los anillos y las tierras cercanas a europa se asume entonces que el lector entiende que el mundo sufría una transformación subsecuente indocumentada algún tiempo después del fin de la tercera edad la tierra media es el hogar de varias razas inteligentes en primer lugar están los aynur seres angélicos creados por yúbatar los aynur cantan para yúbatar que crea ella para dar la existencia de su música en el mito cosmológico los otros aynur que entran a ea se llaman mayar durante la primera edad del sol la maya de mayor actividad es melian la esposa del rey elfo zingol en la tercera edad durante la guerra del anillo a cinco de los mayas se les da un cuerpo y son enviados a endor para ayudar a los pueblos libres a derrotar a sauron estos son los istario los sabios llamados magos por los hombres que son galdal sarman radagas alatar y palando también había mayar malvados llamado mayar que incluyen a los balrocks y al segundo señor oscuro saura después están los hijos de yúbatar el fos y hombres seres inteligentes creados por yúbatar solamente en el silmarillion se narra como los elfos y los hombres despiertan y ocupan el mundo los enanos dicen que fueron hechos por el bala aule que se ofreció a destruirlos cuando yúbatar los confrontó tolkien identificó a los hobbits como una rama de la raza de los hombres aún cuando sus orígenes y historia antigua no se conocen decía que se establecieron los valles del río anduin durante los inicios de la tercera edad pero que luego de mil años los hobbits comenzaron a migrar hacia al oeste de las montañas nubladas a heriador finalmente muchos hobbits se establecieron en la comarca también teníamos a los ens pastores de los árboles que fueron creados por yúbatar ante la petición de la valía y habana para proteger a los árboles de la depravación de elfos enanos y hombres y los orcos y los trolls son criaturas malvadas originadas por melkor no son creaciones propiamente dicha sino burlas de los hijos de yúbatar y de los ends también aparecen animales inteligentes como las águilas juan el gran perro perro de valinor y los suargos las águilas fueron creadas por yúbatar junto con los sense pero en general los orígenes y naturaleza de estos animales no son claros tom bombadil es un enigma no se reconoce de qué raza es de ni de cuál de la tierra media sin embargo claramente es consciente y humanoide sobre la naturaleza de bombadil tolkien mismo dijo que algunas cosas deberían permanecer en el misterio en toda la mitología ocultas incluso para su invento la imaginación de tolkien ideó principalmente dos idiomas élficos que serían luego conocidos como kenya ha hablado por los van y arnold or ya algunos teler y el sin dar in hablado por los elfos que se quedaron en velería en estos idiomas están relacionados asociándose en una denominación general del dar y en otros idiomas del mundo se incluyen el duanelo adunaico hablado por los númen o reanos en tico hablado por los ens lengua negra hablado por los sirvientes de saurón el curso hablado por los enanos el rohírico hablado por los roirín y relacionado con el cúdut que el idioma es originalmente el que hablaban los hobbits representado en el señor de los anillos por el inglés antiguo y tenemos también oestro en la lengua común representada en el señor de los anillos por el inglés y finalmente ballarin el idioma de los hay no bien la historia de la tierra media tenemos diferentes periodos históricos la creación de arda del cual hemos hablado antes de las edades de las lámparas edades de los árboles edades del sol y finalmente o de eso dentro de las edades del sol las edades del sol se podría dividir la historia en tres periodos las edades de las lámparas las edades de los árboles y las edades del sol las edades de las lámparas empiezan más o menos cuando los balar terminan sus labores para formar ardan los balar crearon dos lámparas para eliminar el mundo y luy normal y el bala lo hizo dos grandes torres una en el extremo norte y otra en el sur para soportar las lámparas los balar vivían en medio en la isla de almaren y la destrucción de las lámparas por parte de melkor marca el fin de las edades de las lámparas como hemos hablado antes a continuación ya van a hizo los dos árboles llamados del perión y laurelín en la tierra de amán y los árboles iluminaban amán dejando al resto de arda en la oscuridad iluminada solamente por las estrellas entonces toda esta época es la que denominaron la edades de los árboles las edades del sol pues van a comenzar justo cuando los balar hacen al crean el sol y lo levantan sobre el mundo luego de varias batallas una larga paz duró por 400 años durante los cuales los primeros hombres entraron a velerían cruzando las montañas azules para el final de esta edad todo lo que quedaba de los elfos y hombres libres en velerán era el campamento en las bocas en las bocas del río sirión porque fue una época de bastantes batallas entre ellos estaba a arendi que se casó con el win para los fea noria nos volvieron a exigir que se les devolviera el silmaril y luego que y luego de que se les negara decidieron tomar la gema por la fuerza con llevando la tercera matanza de elfos contra elfos después de que los silmaris fueran recuperados a un costo terrible ya que velerían misma comenzó a un dice en el mar a los restantes hijos de fea norma edros y marlos se les ordenó regresar a valinor de esta forma comienza la segunda edad del sol a los edain se les regaló la isla de número hacia el oeste en el mar en vele gaer como nuevo hogar mientras muchos elfos fueron bienvenidos en el oeste al final de esta época los elfos se aliaron con los hombres para formar la última alianza y de esa manera intentar poner un algo de paz su único anillo su anillo único fue tomado por isildur pero no destruido la tercera edad del sol vio cómo se alzaban de empoder los reinos de arno y gondor y su decadencia para la época del señor de los anillos sauron había recuperado gran parte de su antigua fuerza y estaba buscando el anillo único descubrió que estaba en posesión de un hobbit y envió a sus espectros del anillo para recuperarlo el portador del anillo frodo bolson viajó a ribendel donde se decidió que el anillo debía ser destruido por el único medio posible lanzándolo en los fuegos del monte del destino frodo salió en esa misión con ocho compañeros la llamada la comunidad del anillo y en el último momento frodo falló pero con la intervención del gollum cuya vida vida había sido resguardada por la piedad de frodo y bilbo bolson el anillo terminó siendo destruido frodo y su compañero sans sagaz gami fueron temidos entonces como héroes sauron quedó destruido para siempre y su espíritu se disipó el fin de la tercera edad marca el fin del dominio de los elfos y el comienzo del dominio de los hombres conforme la cuarta edad comienza muchos elfos que aún vivían en la tierra media salieron para valinor para nunca regresar aquellos que se quedaron se desvanecerían y disminuirían los enanos finalmente desaparecieron también y los enanos también de algunos terminaron regresando en grandes números y se restablecieron en moria la paz fue restaurada entre gondor y las tierras al sur y al este y finalmente las historias de las primeras edades se convirtieron en leyendas y la verdad detrás de ella se quedó olvidada muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les ha un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informa informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo